Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacrocker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en un vídeo donde repasaremos los resultados de la votación, de actualización y de temática de skins, que ya lo sabemos, la votación, el resultado mejor dicho, se produjo anoche, por lo tanto, bueno, ayer por la tarde realmente yo estaba en directo entre unas cosas y demás, pero bueno, quiero comunicaros que también es porque estoy preparando vídeos, mañana tenéis vídeo, el jueves tenéis vídeo, el viernes tenéis vídeo, así que estoy preparando un montón de cosas que espero que os gusten y sobre todo que disfrutemos juntos haciendo lo que nos gusta, League of Legends y todas estas cositas. Bueno, vamos a hablar un poquito de Udyr, que es el ganador de la actualización, por supuesto, y como podéis ver, la diferencia ha sido muy clara, la comunidad ha hablado, además ya sabéis que también tenemos la versión global y la versión china, en este caso solo han publicado la versión global porque en China ha sido lo mismo, ha ganado por goleada nuestro amigo Udyr, que ya toca, ya toca recibir ese rework, que sinceramente tengo muchas ganas de ver, quizás es de los que están en la lista el que más ganas tendría de ver, porque ya toca, es un campeón de 2009, como comentan en el post, he leído por encima un poquito, quieren darle también un toque más de Freljord, de donde es realmente, por lo tanto nos esperamos quizás, vamos a poner la imagen para tomar esas referencias, nos esperamos pues un Udyr de este estilo, un poquito más con los detalles de Freljord, esos tatuajes azules característicos de la región, bueno, vemos a la derecha también algunos bocetos que podríamos asemejar con lo que podría llegar a ser el rework de Udyr. Bueno, en cuanto a kit de habilidades, es un campeón que a mí, desde mi punto de vista, siempre me llamó la atención, también el equipo de Riot considera que es verdad que no está ahora mismo para competir con otros campeones, o campeones más populares con su kit de habilidades, pero también creen que es la posibilidad que tiene de diferentes líneas, el kit tan especial que tiene, pues le puede dar mucho juego para el rework, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver y sobre todo que cambien esos pies que tiene que parecen cajas de pizza. Pero bueno, en definitiva chicos, ya tenemos el campeón que va a ser el ganador, que ha sido el ganador, así que creo que es una buena opción para pasar ya ahora a las skins. Bueno, aquí sí que tenemos diferentes cositas, pero creo que Riot ha actuado muy bien, porque no solo vamos a tener una temática, vamos a tener dos. En global, a nivel global, los ganadores fueron pesadilla en la ciudad sin ley, una temática que me alucina, que daba por hecho que iba a ganar, pero me sorprendió mucho en China, porque salió Galante 2.0. Así que vamos a tener las dos. Han comunicado que vamos a tener las dos, estas skins saldrán para el tercer trimestre, si para el último trimestre de 2021 tardarán todavía, pero a mediados de año nos irán informando un poquito del proceso, no quieren informarnos mucho para no spoilearnos, pero bueno, podemos tener como referencia, por supuesto, estos bocetos tan chulos con estos campeones como Twisted Fate y, si no me equivoco, creo que sí, es Akali, por supuesto. Y bueno, poco más que decir. ¿Qué ocurre? Que bueno, si os fijáis, pues la temática es mafiosa, pero mejorada. En caso de High Noon, de Solos ante el peligro, ocurrió casi lo mismo. Toque solo ante el peligro del oeste, pero con ese efecto demoníaco, con esos toques demoníacos que se asemejan mucho a esta temática. No obstante, me parece muy chula, muy acertada y, oye, veremos a ver. Por cierto, tenemos esta semana una serie nueva, lo aviso por el tema de skins, vuelve skins de fans, por supuesto, pero una serie nueva también relacionada con, bueno, con todo esto, ya veréis. Espero que os guste, chicos. Bueno, vamos a ver también la que vamos a tener, Galante 2.0. Mira, me gusta bastante, no tanto como la otra, o Cazadores de Monstruos, bueno, no está tampoco mal, pero bueno, sí, me podría quedar con estas dos perfectamente y la verdad es que, bueno, no las veo nada mal. Tenemos aquí a Leona y a Malzahar. Me gusta, me gusta y vamos a también disponer de esta temática. Así que, chicos, no me voy a enrollar mucho más. Estad atentos hoy al canal porque posiblemente hoy es día de PVE, así que estaré al tanto a ver si sale algún teaser y lo veremos aquí juntos y, por supuesto, luego repasaremos el PVE con todas las novedades. Chicos, quiero disculparos también porque he estado bastante ausente estos días y estos días, bueno, estos meses, estas temporadas, bastantes largas, pero bueno, voy con ánimo y tengo un montón de cosas preparadas que espero que disfrutéis y que os gusten, ¿vale? Así que, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Nos vemos en el siguiente, ya sabéis, Udyr como ganador de la votación y las skins Galante 2.0 y la de, la tenemos por aquí, Pesadilla en la Ciudad Sin Ley, perdón, y va a poner esta imagen. Bueno, nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!